entonces imagínense esta casita esta otra casita dos familias viviendo aquí en este lugar obviamente ahora con más razón sé que se pareció que dijo pues definitivamente borra en el aspecto rebelde ocurre en el aspecto de la escuela estas son las condiciones en las que viven las niñas si es que definitivamente hay menos que tal vez la niña pequeña o algo no sé que está haciendo viento y no está lloviendo y cuando está lloviendo en un temporal o sea llueve y hace viento y acá se mete todo vamos a ver la angelita y tu mamá no duerme aquí también afuera en esta cama y mirá ve y cuando está lloviendo no se mojan no les cae ahí si se moja solo de allá de allá de allá de allá de allá de eso y tu mamá no le toca dormir y con esas lluvias también y no le da miedo es que esto no vivía aún nosotros renegamos tener casita chiquita o algo que no esté tan lujoso imagínense y esta es la zapatera de usted y esta es la zapatera de ustedes la llenita es esta o alguien duerme aquí adentro alguien duerme aquí adentro alguien duerme aquí adentro no la zapatera de ella también puede abordar la roja también también puede abordar la roja imagínense para este lado también hay agujeros por todos lados es para tapar el agujero así es un gran hoyo que tiene y aquí a poquita entrada bueno es cierto que usted aquí de afuera duerme cuando yo me acompañé ellas quedaron aquí pero cuando me hallo ver ya les caía agua y como mi hermana ya va a trabajar allá van a dormir en la chanquita que tiene carpeta y ya no duermen ahí adentro como le está diciendo a ella yo que toda la madera está bien podrida ya no le sirve y arriba para que no se levanten las láminas hay piedras y palos por eso entonces las niñas donde duermen las tres duermen y usted le toca aquí en esta marca cuando me acabo con ellas aquí sí pero cuando cuando no voy a trabajar allá abajo voy a quedar en mi casa tiene otra casa porque usted las cuida entonces no y su casa es de lámina también igual que eso también bueno estamos viendo si podemos traer una ayuda en estos días aunque sea de lámina así es de que van a pasar unos muchachos ahí tomándole datos y primero yo más adelante podemos traerles algo bueno con permiso saludos y alejandrita y alejandrita y alejandrita y 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 ¡Gracias! Hola ¿Dónde vive usted abuela Coco? Es la tercera casa, porque ahora ya hay dos para allá Antes yo era la primera Abuela Coco, usted no sabe si vive alguien aquí en esta casita Cómo no, mamá y hija Una medicina para los niños, les traigo porque los niños lo quieren con varicela Ah Ya llegamos a ir huyendo nosotros Pero no es la del mono usted Tal vez la del mono, la nueva que anda dando Abuela Coco siempre Me gusta su ceja, abuelita Todo el mundo se enamora de mí ¡Ahhh! 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 Es que vieras que son los alegres para ella Y así tiene que ser Hay unas cifotas, cifotas Ya no hay enojada ¿Sabes cómo se ve? Puro Vicente Fernández pero en versión mujer Ve a la cámara Quiero ver ¡Miren! ¡Qué cierto es verdad! ¡Fernández! Tengo negra Tengo blanca Y tengo Tengo Azul Roja Amarillita 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 ¿Cuántos años tiene ella? Imagínese que hay gente que quiere ser rubia 77, 78 ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Está joven! ¡Está chava! ¡Sí, hombre! Pero yo no quiero chavos porque hay muchos huevos ¡Ah, pues Lulo! ¡Adiós Lulo! ¡Adiós Lulo! ¡Bueno, mucho Lulo! ¡Dos y teatro! ¡Y ahora Kevin! ¡Nos somos amigos! ¡Ahhh! ¡Mire! ¡Si me traes para acá yo me voy a ver! ¡Ahhh! Así decía La mona y el diablo Y mire ahorita en Sazonata no es un título tope ¡Ahhh! 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 A mi mocar ¡Wow! ¡Mmm! ¡Ahhh! 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 ¡En Sonsonat! ¡Ahhh! 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 Bueno, entonces, abuela Coco, ¿su casa cómo está de lámina? Pues mire, mi casita de láminita vieja me la ha hecho mi hijo Ajá Pero, quizás ya se me va a mojar toda ¿Está lejos para ir a ver cómo está su casita? No, no sé si ahí está la segunda, la tercera ¿Ajá para que atusa o qué es? ¿A más o menos por ahí? Dos tengo ¡Mmm! ¡Vamos! ¡Vamos pues! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo se llama esta? Se llama curarina del monte ¿Cómo se llama? Curarina del monte ¿Cómo se llama? Curarina del monte Es buena para el sarampión también ¡Ahhh! Ya viene ya viene ¡Vaya ya viene! ¡Vaya ya viene! ¡Vaya ya viene! ¡Vaya ya viene! Ya viene la mamá y la abuela Y la nana es guau ¿Usted vio ahí? ¿En esta cajita? ¿Podemos pasar a verla? Sí, puede pasar Ah, pues ya vamos Sí, puede pasar Sí, puede pasar Pero es que si va a ir caminando Que nosotros lo alcanzamos Y si no, que la lleven ya en solo Sí, pero se le deja de la medicina Ajá Yo quiero ver esto Bueno, este está más o menos Mire, ve Esta se ve que hace poco le compraron Sí, esta está Pero de aquí de este lado no Mire, todavía tiene pedazos de nylon Mire, o sea que Si a ellos No está completa No, no está completa Se ve que Se ve que le acaban de comprar nylon a esta también O a veces ¿Su hija vio aquí? Ah, ok Es fresco Está ahorita cuando está lloviendo De estas no tengo en la casa A ver, puedo llevar uno Gracias Permiso Permiso ¿Se les moja por acá? Sí Ahí cae el goteo Entonces al lado de ahí cae el goteo Mira, siempre usan esto Aquí es la cama de mi hija Yo le di esto porque Cuando el niño nació Yo le di porque estaba en mi cama Entonces yo duermo en el suelo Ah ¿Usted duerme en el suelo? Sí ¿A dónde allá? ¿En el suelo? Sí Por eso yo siempre les he pedido Este, una ayuda Sí, en la cama Mmm Sí, porque cuando mi nieto nació Yo le di la cama Porque ella no tenía Sí Y mi hija duerme en la otra y la ¿Qué es el papá? La otra niña de ¿Niña? Ah, ok Pero ahorita anda por la escuela Tengo hambre ahorita Bueno, vamos a ver la suya ¿Si gusta? Sí Y esta ropera Ah, ropera Está bonito Varios usan refri de ropera Ajá, casi la mayoría usan refri de ropera Ajá, casi la mayoría Y yo también ¿Cómo está? Solo de cortina Solo de trapos Trapos, no de cortina ¿Por qué aún no se puede llamar cortina? Imagínese que ahí está sentado ahí Haciendo sus necesidades Sí, sí, bien Bien A mí una vez A mí una vez me pasó eso Horrible Yo estaba en el baño Aba, de hoyo Y la cortina Aquí Un solo hace levantillo Y yo Solo Tom, tom, tom Buenas Esta es la ventana Esta es la ventana Y la puerta Es que aquí está incluida Ella sabe cómo Ábrete ese Ahhhh Yo pensaba que la ventana Ok Entonces aquí duerme usted En la hamaca es En la hamaca a veces Ah, en el día Entonces pone el plástico abajo Tiende la colchoneta Y duerme en el suelo Amá, pero ya vio que Que ordenado Sí, está bien bonita la casita Es humilde y ordenadito Ajá ¿Y vende Chocopanda? ¿Y hace cuánto hizo esta casita así de pequeñita y de lámina? Digo, y de plástico Un mes ¿Hace como un mes? Sí, hace poquito O sea, usted le dejó la casa a su hija y usted se puso por acá Es que como ella estaba embarazada Sí, ella tiene el niño Ajá, ella chico por aquí Ajá Y aquí cuando llueve se le mete agua por todos lados Sí, aquí por allá Por acá Cuando, cuando está lloviendo fuerte Cuando azota también se mete agua Sí Porque aquel día ya está aquí Ya pasa aquí la, la, este, la cama Y esto Y el nylon Entonces cuando yo me di vuelta Estaba en el agua Ajá Para ella como si tenía incluido Ajá Como si tenía incluido El agua de ahí de la, de la puerta para acá Ah Ya ve que está, el grano es el amor de la madre Ajá Le dejó la casa, eh Sí, que le dejó la casa y ella Se consiguió Pero bien ordenito tiene usted aquí, mire Sí Bien bonito Chiquito Vaya, vaya, su, su historia de...